Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Álvarez, soy estudiante del programa de MBA de la Universidad de A. El día de hoy vamos a analizar el artículo denominado Cadenas de suministro socialmente responsables en mercados emergentes. Teniendo claridad de que las economías de mercados emergentes se definen como economías con bajo a medio ingreso per cápita, estos países representan aproximadamente el 80% de la población mundial. En primera instancia es importante tener claridad de lo que representa una cadena de suministro y cuáles son sus componentes. También los aspectos que se desarrollaron en el artículo sobre este tema, que es un objeto de análisis en este video. Primero, en cuanto a la cadena de suministro, vamos a encontrar cinco actores. Se encuentran los proveedores, quienes proveen la materia prima o los productos que van a ser transformados. Encontramos los productores o fabricantes, que son las industrias que transforman la materia prima en bienes y servicios. Están los distribuidores, quienes son el punto de contacto directo entre los fabricantes y los posibles consumidores. También encontramos la venta al por menor o los retailers. Son los minoristas que venden los productos directamente a los consumidores. Y por último encontramos a estos, a los consumidores. Son el cliente final que hace uso de los productos. Por otro lado, lo que pretende resaltar el artículo es que se han logrado grandes avances en cuanto al manejo de problemas medioambientales, pero que aún el entendimiento de los problemas sociales es poco y representa una oportunidad para la investigación y para la generación de nuevas propuestas materializadas en programas que impulsan muchas compañías con metas ambiciosas en materia de sostenibilidad. Los principales retos que se quieren abordar en el artículo están basados principalmente en todo el tema de responsabilidad social para productores, distribuidores y retailers que son actores dentro de la cadena de suministro y a partir de los cuales se han creado diferentes iniciativas para impulsar este tema y para generar un impacto positivo en las economías emergentes. A continuación vamos a presentar un resumen breve de algunas de las iniciativas que han desarrollado muchas compañías grandes en materia de responsabilidad social de la cadena de suministro. El primer caso es FALBA y 20. Es un programa de Coca-Cola que busca empoderar a 5 millones de mujeres emprendedoras hasta el 2020. Una de las iniciativas está enfocada en las artes a través del reciclaje de botellas y latas de aluminio de Coca-Cola. También por otro lado podemos mencionar a Arsum, una empresa que vende tapetes realizados por mujeres afganas, lo cual es un ejemplo similar a lo desarrollado por Coca-Cola. En cuanto a retailers, Coca-Cola ha desarrollado un programa para mejorar la productividad de los dueños de tiendas en India. Ellos no tienen acceso a hielo ni electricidad. Por tanto, pues a través de la innovación y de la investigación desarrollaron un enfriador que opera con energía solar que puede operar tanto de día como de noche. Siguiendo como por esta misma línea me gustaría resaltar otro caso muy similar a Coca-Cola y es el de OVENCILINOIS. Esta es una empresa multinacional la cual es líder en la producción de vidrio para alimentos principalmente. A estas se asociaron recicladores de diferentes partes del mundo, quienes encuentran las botellas de vidrio, las clasifican por colores y las proveen nuevamente a OVENCILINOIS para que se fundan, generando ahorros e impulsando la labor que desempeñan los recicladores. Otro caso es el de Mountain Hazelnuts. Su modelo de negocio está enfocado a establecer una producción de clase mundial, específicamente de avellanas y en Bhutan, para crear un valor compartido para todos los stakeholders que participan en la cadena de producción. Vemos que siguiendo por esta misma línea me gustaría resaltar una empresa que se llama OVENCILINOIS, la cual es una multinacional líder en la producción de vidrio para alimentos. Ellos se asociaron con recicladores de diferentes partes del mundo, quienes encuentran botellas de vidrio, las clasifican por colores y las proveen nuevamente a OVENCILINOIS para que sean fundidas. Esto genera ahorros para la compañía e impulsan una labor significativa que desarrollan los recicladores. Para citar un ejemplo con respecto a distribuidores, mencionamos el programa CHAPTI de Unilever, el cual provee entrenamiento y asesoría a las mujeres para que sean distribuidoras. También ayuda a financiar micro préstamos con instituciones financieras para que éstas puedan adquirir el stock necesario y efectuar las ventas. Otro caso que podemos resaltar es el de la compañía Vision Spring, la cual es entrenar a los emprendedores locales para venta de lentes económicos y también les ayuda a financiarse para realizar esta labor. Además que buscan donaciones para proveer lentes a poblaciones de escasos recursos. Walmart, en el marco de la gestión sostenible, cuenta con el Direct Farm Program, en donde la compañía identificó inicialmente algunos problemas, como por ejemplo, que muchos productores pequeños no estaban en las capacidades de entregar productos con los estándares de calidad de las grandes industrias, dada su baja tecnificación y que no existía una optimización de los recursos, por lo cual no eran eficientes en la producción. Esto llevó a Walmart a apoyar la productividad de los granjeros y establecer una conexión con los mercados, eliminando a los intermediarios y propiciando las condiciones requeridas para alcanzar los estándares de calidad que el negocio demanda. A continuación, presentamos algunos de los impactos obtenidos a raíz de los programas que han desarrollado las empresas anteriormente mencionadas. Coca-Cola y su programa 5 by 20 quiere tener un impacto en las mujeres como ya lo hemos mencionado antes. De acuerdo con las cifras publicadas en su informe de sostenibilidad, en el 2016 se habían empoderado 1.7 millones de mujeres a través de las diferentes iniciativas que cobijan este programa. Todavía hay un camino largo por recorrer hasta el 2020 y esperamos que se superen estas expectativas. Con respecto al programa Chakti de Unilever, el modelo en el 2017 generaba empleo para aproximadamente 75.000 mujeres en poblaciones rurales. 43% de los trabajadores agrícolas en este programa están representados por la población femenina. Y se tiene previsto un 30% de incremento potencial en el rendimiento de las granjas si las mujeres tuvieran condiciones equitativas de acceso. Para el caso de Vision Screen, las cifras publicadas por la compañía reflejan que esta ha creado 800 millones de dólares en impacto económico a nivel mundial. Además, por cada 5 dólares donados, la compañía puede entregar unos lentes a alguien con ingresos bajos en diferentes países del mundo, lo cual de acuerdo con las cifras puede tener un impacto positivo en la productividad de las personas. Y presenta un ejemplo de desarrollo, que aunque no teniendo una relación directa con los métodos de producción, considera un aspecto muy valioso para el ser humano como lo es su visión. Para el caso de Walmart, se presentan unas cifras que aunque no están enfocadas a medir un impacto social por su gestión en materia de sostenibilidad, sí demuestran cómo los programas que desarrollan en este sentido impulsan la marca y logran un impacto en la percepción de los consumidores, lo cual también tiene un valor importante si hablamos de competitividad. Walmart, en el 2015-2016, fue reconocida como la compañía más importante por su inversión en la sostenibilidad de sus productos. Algunas de las conclusiones que pueden obtenerse a lo largo del análisis del artículo es que las empresas no deben enfocarse necesariamente a las actividades filantrópicas que están alineadas con su core de negocio, sino que también deben desarrollar iniciativas para crear valor compartido, es decir, un gana-gana para todos los actores de su cadena de suministro. Pueden identificarse también contradicciones y dilemas éticos sobre este tema. Tal es el caso de Coca-Cola, quienes en el corto plazo desean aumentar sus ventas e impulsar la economía de países emergentes, pero a largo plazo, este hecho va a afectar la salud de los consumidores por los temas de consumo de azúcar y obesidad. Esto debe llevar a nuevas reflexiones y abrir la puerta a nuevas oportunidades y retos. Se debe crear un modelo económico socialmente sostenible para las personas de bajos recursos y para las compañías. Adicionalmente, hay oportunidades para investigar métodos que permitan evaluar a largo plazo una cadena de suministro socialmente responsable. También aún falta una ampliación en el marco normativo que incluye los temas sociales y que promueva e incentive nuevos programas en torno a este tema. Muchas gracias por la atención prestada y feliz día para todos.